Comienzo de temporada donde muchas monedas escasean pero siempre hay grandes alternativas ya sean cartas gratis o cartas que terminen siendo muy baratas y es por eso que hoy volvemos con la serie de caros versus baratos alternativas baratas a jugadores caros como ustedes lo quieran llamar donde siempre hay grandes cartas muy interesantes pero antes de comenzar este vídeo chicos como es una serie bastante antigua en el canal que hacemos muchísimo en otras temporadas me gustaría muchísimo que reventaran ese botón de me gustas y que me dejen en los comentarios que vídeo les gustaría que subieran los próximos días hay bastante contenido por hacer así que ponte cómodo que sí que sí ya comenzamos Podríamos comenzar directamente por lo que es la zona de los porteros que en esta temporada la verdad es que siento que atajan muchísimo más y hay grandes porteros con precios relativamente bajos aunque son complicados de comprar y es por eso que es muy recomendable aprovechar muchas de las cartas que tenemos totalmente gratis pero la verdad es que los mejores porteros en cuanto a media terminan siendo jano black por supuesto jacin también alison y tienen precios de más de los 15 millones de monedas por lo que cartas por un millón de monedas como puede ser por ejemplo nick poe me parece una gran alternativa el dios pope que siempre tiene muy buenas estadísticas y por supuesto una altura de casi 2 metros también podemos sumar porteros como castles que me parece que no está nada mal siempre es un portero económico de la undes liga robert sánchez aquí nuevo fichaje el chelsea también llega a tener buenas características aunque esta carta es por 2 millones de monedas pero en líneas generales si hay muchas alternativas álex remiro que termina siendo de la liga española también hace presencia en este tipo de cartas que son bastante competitivas por supuesto jerónimo rulli también tendríamos a zamba e incluso hay porteros que no tienen tanta media pero que mejorados siempre son interesantes como fabiansky por supuesto henderson que solo es un puntico en cuanto a la media incluso mandanda no es una mala carta en esta versión aunque lo que yo les digo mucho en cuanto a lo que son las cartas plata es que es muy complicado que lleguen a ser muy competitivas por el hecho de que mejorar cartas ya cuesta mucho más en cuanto a lo que son las alternativas para laterales izquierdos y laterales derechos la verdad chicos es que fue un gran acierto todas esas personas que hayan sacado a zanetti como lateral derecho totalmente gratis para arrancar esta temporada y también los que tuvimos la suerte de sacar a pervis stupinyan como un buen lateral al izquierdo y es que no hay tantas alternativas la gran mayoría de cartas casi siempre son los mismos en cuanto a los iconos y no suele haber mucha variedad en estas posiciones y es por eso que por ejemplo un zanetti gratis y un pervis era bastante bueno para arrancar igual hay cartas como carlos alberto que es completísimo que incluso fue mi lateral definitivo de la temporada anterior siempre muchetado pero con un precio mucho más alto así que como alternativas para mí podríamos agregar todas estas cartas que se venden por menos de los 3 millones de monedas aunque este guerrero siento que le falta ritmo para la posición algo raro porque era un futbolista bastante rápido Javi Galán sacó una carta muy buena para finalizar la temporada y esta me parece bastante decente Teo Hernández es de las mejores cartas que tenemos en la posición y es por eso que es muy complicado terminar comprando esta carta no por juntar 2 millones porque no creo que sea tan complicado juntar esta cantidad sino porque realmente hay muchas personas que lo intentan comprar ya que siempre es de los más chetados aquí también tendríamos esta versión de pervis y por supuesto en cuanto a laterales derecho hay bastantes carencias como lateral izquierdo tendríamos por ejemplo esta Jordi Alba pero para lateral derecho muy pocas cartas por aquí por ejemplo Hakimi que casi siempre es chetado James que no está mal pero realmente no hay mucha variedad incluso se podrían utilizar carrileros aunque ya les digo yo que esta posición si es mucho más costosa en cuanto a las cartas que son 100% recomendables como puede ser por ejemplo Jeremy Frimpong en esta versión Lizarazzo si me parece que tiene un precio bastante asequible así que comenzar con este carrilero también podría estar bastante bien e incluso se compra mucho más Cafú en comparación a otros jugadores es una posición un poco rara pero si saca más jugadores en esta zona del campo podría tener muy buenas alternativas y si vamos a lo que son los defensores centrales al igual que los porteros aquí si hay muchas alternativas las cartas con el precio más alto y con media más alta terminan siendo Van Dijk, por supuesto Pablo Maldini, Fernando Hierro todos estos superando el precio de 15 millones de monedas pero es que si vamos a otras cartas por ejemplo de Hermilitado está rondando casi los 3 millones, David Alaba que casi siempre es bastante completo también ronda estos 2 millones de monedas incluso uno de los locos del canal, Antonio Rudiger también ronda este precio esta carta me parece muy chetada para comenzar temporada tiene buen ritmo, defensa y físico y de hecho es mi defensor central actual yo esperaría que baje un poco más o que se pueda comprar un poco más lo que es esta carta también tendríamos por aquí otros jugadores realmente si hay muchas alternativas pero yo si me fijaría por ejemplo que sean bastante rápidos porque he notado que si marcan mucha diferencia lo que son estos delanteros rápidos para que no nos ganen tanto la espalda en partidos de cara versus cara incluso este Timber para comenzar está bastante bien porque mejorado, llega a tener bastante ritmo y defensivamente en cuanto a físico no está mal de hecho se lo usaba muchísimo en la temporada anterior pero jugadores como Hummels realmente dejan mucho que desear avanzamos a lo que es la zona del medio del campo donde sinceramente chicos en la posición de MCD siempre me parece que hay grandes cartas para comenzar la temporada con una formación que ocupe este tipo de posiciones realmente está bastante bien porque si bien tenemos cartas costosas como Lothar Mataus también tenemos a Rodri Hernández y por supuesto a Declan Rice luego hay muy buenas alternativas como puede ser por ejemplo este Tonali que siempre es bastante completo en la posición que de hecho si saca cartas en la posición de MCD también me parece que está bastante bien Cantecito le han mermado un poco lo que es el tema del ritmo pero siempre va a ser bastante llamativo y esperemos que saque muchas más cartas incluso Fabinho aunque Petit me parece que es muchísimo más completo en la posición también tendríamos por ejemplo a Kimmich así que si ocupas un MCD creo que está bastante bien cubierta esta posición en cuanto a lo que es muy caro y también en cuanto a lo que termina siendo muy económico si pasamos a lo que es la posición de MI y MD también vamos a encontrar muchas alternativas y es que comenzar con formaciones de estas que quizás no ocupan extremos la verdad siempre es bastante recomendable porque son posiciones muy baratas entre comillas baratas porque por ejemplo este Pires puede ser costoso para algunas personas pero siempre son buenas formaciones de hecho yo la temporada inmediatamente anterior arranqué con MI y MD porque siempre son bastante baratos por acá tenemos a Pires en esta versión mucho más económica y se vende por 2 millones de monedas me parece que no está mal por supuesto Maximin que es bastante rápido pero siempre tiene algunas carencias en su tiro Manaman por acá también tenemos a Zaniolo aunque Zaniolo bueno no lo hicieron tan lento yo pensé que sería un poco más lento también tenemos cartas de los héroes así que esta posición realmente también está muy bien cubierta en cuanto a lo que son las cartas más baratas incluso tendríamos a Ribery aunque Ribery tristemente no tiene render algo raro pero también está bastante completo ya para cerrar lo que es la zona del medio del campo tendríamos la posición de MC y también la posición de MCO que son posiciones que cuestan un poco más sobre todo la LMSO no suele tener muchas alternativas así que es bueno comenzar con un par de mediocampistas y otro que sea un MCD por supuesto también hay cartas que terminaron siendo muy económicos o que se sacaban totalmente gratis como Steven Gerard así que ahí suples la posición y te compras un MCD de estos que vimos bastante económicos y no están nada mal la verdad es que juntar monedas siento yo que no está siendo tan complicado al menos de momento porque hay muchos apartados del juego igual podríamos analizar también lo que son las diferentes versiones de plata en un futuro porque hay algunos que mejorados no están nada mal pero por ejemplo en zona del medio del campo tendríamos aquí a Savitzer que lo han nerfeado un poco pero llega a ser utilizable Sou también llega a ser algo utilizable aunque es una carta en media 84 pero el resto de las posiciones como Jude Bellingham el Colorado Kevin De Bruyne incluso el Calvorotas de Zidane o por qué no también Riquelme estas cartas si tienen un precio muy alto por último pero no menos importante tendríamos lo que es la zona de ataque podríamos comenzar con la posición de segundo delantero que esta posición no suele tener muchas alternativas incluso tenemos a Lionel Andrés Messi en esta posición para esta temporada algo raro para él aunque sí lo noto jugando más de segundo delantero en el Inter Miami pero desde mi punto de vista siempre hay cartas muy económicas pero cuando no hay muchas alternativas es en cuanto a sus formaciones no hay muchas formaciones que ocupen segundo delantero pero realmente sí hay muy buenas cartas como Máis Grande el Rey Pelé e incluso Rivaldo también haciendo algo de presencia cartas que bajan mucho más en cuanto a su precio como Raúl González Blanco el Fideo de María e incluso otras cartas por acá que también mejoradas pueden llegar a tener buenas características si pasamos a lo que es la posición de extremo derecho sinceramente recomiendo mucho la carta de Chiesa que se puede sacar totalmente gratis ya que para mí va a llegar bastante competitiva esa carta y aparte pues ahorras muchos millones en una posición que casi siempre es de las más costosas del juego aquí vemos los precios altísimos y en cuanto a la gran mayoría de cartas sí tienen precios bastante altos por ejemplo este Kudus que no está mal aunque ese precio es bastante razonable así lo vimos en las otras posiciones y también tenemos por aquí este futbolista de Arabia pero en líneas generales casi siempre es una posición bastante cara por aquí el Anga que va a tener buen ritmo pero en otras características deja mucho que desear realmente hay cartas que mejoradas pueden ser interesantes como pasa en cada una de las posiciones pero yo sí esperaría que bajen mucho más el precio de estas versiones porque mejorar cartas nuevamente es más complicado y porque pues vamos a tener muchas cartas que se puedan sacar totalmente gratis en cuanto a lo que es la posición de estrés a mi izquierdo pasa exactamente lo mismo por ejemplo aquí está este Pulisic que lo han nerfeado muchísimo para esta temporada pero que esta carta es mucho más utilizable Ansu Fati por aquí Rashford ahorrar para esta carta si me parece mucho más viable aunque aquí también hay otros que mejorados no están pero nada mal incluso en lo que es la posición de delantero centro que podría ser nuestra última posición aunque vale la pena resaltar algo en lo que es estremo izquierdo y es que Vinicius del pase también se saca totalmente gratis pero en cuanto a lo que es la posición de delantero centro aquí hay más alternativas de hecho comenzas con este Moukoko que no me parece una mala carta y también tenemos cartas de los héroes que en su momento estaban bajando de precio por ejemplo este Toto Di Natale me parece completísimo 90 en tiro 90 en ritmo 89 en regates la verdad es que está muy chetado pero sí tendría algo de paciencia para que bajen mucho más estas cartas igual es una de estas posiciones que suele bajar mucho el precio porque realmente sacan muchísimos delanteros en cada uno de los eventos aquí tenemos este Openda que le falta un poco más de tiro porque sí está bastante rápido y luego hay otras cartas que mejoradas no están nada mal en esta posición por ejemplo en plata hay una carta por aquí de Cecilia que también termina siendo muy chetado ya en futuros videos estaremos actualizando cuáles son las mejores alternativas a lo que son todas estas cartas caras aunque por aquí vemos muchos platas que no están nada mal no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido y recordar que la membresía del canal desactiva por si te quieres unir no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video como recompensa te dejo otros videos muy recomendados i'm going through hell i fake like i'm fine but i know you can't tell like nothing i found my mind overwhelms i think that i'm broken but i hope you can't help i know i'm not perfect but some days i feel more or more worthless baby you make me feel nervous if i still have you i am i am